Hola que tal amigos de Boki TV, para nada alentadoras son las noticias en el Team Movistar hoy en Flandes cuando Iván Cortina iba en cabeza de carrera se le enredó la cadena y Oyer Lascano se vio obligado a pasar uno de los tramos más complicados con la bicicleta en manos señoras y señores, pero vamos a hablar del descenso donde el Team Movistar este año solo ha hecho 2.199 puntos ubicado en la casilla 17 y en la general ubicado en la posición 15 con 13.184 puntos superados por el Guanti que tiene 13.228 un Team Movistar que solo supera al Israel Premier Tech que tiene 12.688 puntos ya un equipo prácticamente descendido a pesar de la buena actuación que tuvieron en Flandes es el Arkea Sanzi con 9.685 puntos si te gusta este corto video le das like y te suscribes al canal chau 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 Gracias por ver el video.